Muy buenos días, hoy ya es viernes, las temperaturas de cara a este fin de semana van a subir. No esperamos precipitaciones, ambiente despejado, incluso más de 20 grados en numerosos municipios del extremo norte peninsular. Fíjense porque ya amanecemos con ese bloqueo anticiclónico. El sistema frontal que se sitúa aquí donde ves se aleja de nuestra península, tan solo nubosidad de tipo bajo, algo más activa, de color rojizo en regiones tanto de Baleares como en puntos del litoral Mediterráneo Andaluz, Ceuta Melilla, donde podríamos tener algún aguacer o muy poquita cosa a primeras horas de la jornada. También encontramos nubes de tipo medio en zonas de Canarias, dejando los cielos algo más cubiertos. Y Sacalima, que sí es cierto que es bastante presente en las islas más orientales del archipiélago. El viento de Levante es otro claro protagonista en zonas de la campiña gaditana, también hacia Ceuta Melilla, donde las rachas ahora mismo ya superan los 70 kilómetros por hora, en cumbres elevadas de Canarias los 90, pero la tarde será como ven de sol, con esa nubosidad de evolución creciendo en las principales serranías de la mitad más oriental, sistema ibérico, puntos de sistema penibético. Hablamos de ese viento fuerte del nordeste, pero como dijimos, las máximas, debido a su ausencia de nubosidad, van a subir a las horas centrales del día. Se quedarán ya rozando los 20 grados en puntos del interior de Logroño, los 23 en Lleida, 22, por ejemplo, en Alicante, 20 en la capital, también en zonas de Zamora, en Salamanca, 23 en Sevilla, Córdoba, 20 en Oviedo, 19 grados en Donosti. Si hoy suben las temperaturas y lo van a hacer en buena parte del centro, principalmente en regiones del Cantábrico, debido a ese flujo de componente sur-sureste, mañana lo harán casi en cualquier lugar del centro y del sur peninsular una vez más, bajando ligeramente en regiones tanto de Murcia como de Granada, Almería, donde esperamos algún aguacero, muy poquita cosa también, debido a esa nubosidad algo más activa. El domingo volverán a subir en esas zonas donde podrían alcanzar 7 grados más, superando los 24 grados a partir de las 3 o 4 de la tarde. En definitiva, hablamos de un fin de semana de tiempo cálido, como dijimos, con pocas nubes. Fíjense porque el sábado, si es cierto que seguiremos hablando de ese viento de levante bastante intenso en regiones del litoral mediterráneo andaluz, la nubosidad dejará el tiempo algo más variable, intervalos de sol y nubes a lo largo de la jornada en ambas mesetas, en regiones de Extremadura y de Vido en Andalucía. Por ese calor, algo más presente a partir de las 4 o 5 de la tarde, con el viento de levante que también irá arreciendo con algo más de intensidad. Como dijimos, podría caer alguna gota en zonas de Murcia, del litoral, y a partir del domingo seguiremos hablando de esa estabilidad, de cielos más despejados en regiones de la Comunidad Valenciana, en puntos del sudeste, en Castilla-La Mancha o Andalucía, el viento seguirá arreciando con fuerza, viento de componente norte en zonas de Canarias, ya no tendremos calima, hablaremos de mucho más sol en regiones del Cantábrico, incluso en Galicia, en las máximas podrían alcanzar en las Rías Baixas los 24 grados.